Antes de que tomen la palabra a los compañeros, queremos un reconocimiento a tres compañeros de olivo que se metieron en un incendio cuando los bomberos no se animaron, se animaron los inaugurantes. Queremos un aplauso para Gustavo Gómez, para la gente de la carrera, y para la gente de la carrera. Bueno, recordamos los nombres Gustavo Gómez, Darío Ferreira y Gonzalo Salerno, las tres compañeros de la carrera. Gracias, compañeros de la carrera.